El acto del 12 de octubre, un acto que tiene como marco el respeto por la diversidad cultural y en este marco tratar de entender un proceso como la conquista que fijó o solo miró una parte y revalorizó la cultura europea por sobre la cultura de los pueblos originarios de América y de la región y en este marco queremos hacer una reflexión acerca de visibilizar a los pueblos que habitaron esta región y poder tomar algunos aspectos de la vida, de las costumbres, de la lengua, de la cosmovisión en la escuela. Que este diálogo intercultural que lo tiene nuestra Carta Orgánica Municipal a partir del 2015 comience a circular en la escuela que si bien ya empezó este proceso años anteriores con Taller de Mapuzungún, por ejemplo, poder continuarlo hoy presentando la bandera, la Winufoye, la bandera Mapuche en este acto. Para el mismo hay docentes que pertenecen a la comunidad Mapuche y que han venido trabajando junto con otros docentes del colegio este sentido de la interculturalidad. Y ese paso, de alguna manera, fundacional lo queremos dar con la bandera y queremos poder presentar la bandera en el colegio, que los estudiantes puedan también conocer la historia, conocer el significado de la bandera, la cosmovisión. Y bueno, seguir trabajando. Este es un pequeño paso, es un pequeño granito de arena en el marco de poder empezar a pensar una descolonización del pensamiento. Hay distintos cursos en esta escuela secundaria Río Negro, número 97. ¿Se está trabajando en la lengua Mapuche? Sí, eso se venía trabajando años anteriores, con talleres a contraturno, pero bueno, lamentablemente se han cerrado esos talleres. ¿Por qué? En parte porque por ahí poca participación de los estudiantes y demás, entonces se ha ido haciendo todo un cierre de talleres y no los pudimos sostener. Y bueno, también en un marco de crisis donde no hay dinero para financiar, se han sacado todos esos talleres. Entonces, un poco la participación de los estudiantes y otro poco en la disfinanciación que hay para talleres en el sistema educativo ha hecho que algunos dejaran de ocurrir y que en el caso de nuestra escuela se cerrará el turno tarde, por ejemplo, este año. Bueno, ¿este acto y esta jornada es la primera vez que se hace acá? Sí, con este sentido, sí, sí, totalmente. Porque venimos trabajándolo, pero bueno, queríamos dar un paso más. Y bueno, las docentes que están encargadas del acto, profesoras del área de lengua, son quienes se pusieron a trabajar en esto y a poder dar este marco para el día de hoy y para esta fecha. Bueno, ¿consideran especial, digamos, la fecha y el acto? Sí, por supuesto, para nuestra escuela y para nuestra comunidad es muy importante. Ya habíamos hecho como nos habían prestado de otra comunidad la bandera Mapuche, porque no la teníamos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no tener nosotros nuestra bandera y por qué no nosotros conocer y entrar en diálogo con la comunidad, con la interculturalidad? Y bueno, es por eso que desde aquel 20 de junio que aparece nuestra bandera a hoy ha pasado y se ha hecho todo un proceso para llegar a tenerla y que sea de la comunidad del 97. Obviamente entendemos que ha habido un trabajo previo, ¿no?, con los alumnos de los diferentes cursos. Sí, un trabajo previo y un trabajo que va a continuar. Bueno, esto no termina acá, sino que es algo, una continuación de lo que se viene trabajando. Bien, Gabriela, sabemos que está por empezar el acto, lo están esperando, así que le agradecemos el tiempo que nos ha podido brindar en esta oportunidad. Y para nosotros también es importante que esto se difunda, porque hace a la ley de interculturalidad relativamente nueva, 2015 hoy ha pasado 4 años y bueno, las escuelas tenemos que poder dar respuesta a esto y bueno, una forma es caminando y haciendo. Hoy para nosotros realmente, para toda la comunidad educativa de esta escuela es un día muy importante. Quisiera quizás hacerles llegar a ustedes porque probablemente es una efeméride, una fecha que todos sabemos que es un feriado, pero no todos tenemos conocimiento pleno acerca de por qué y qué es lo que se conmemora el 12 de octubre. El 12 de octubre se conmemora desde el año 1917 por un decreto de quien era en ese entonces el presidente electo de la Nación Argentina, en donde lo que se desea y se propone es celebrar la primera vez que personas provenientes del continente europeo pisaron suelo americano. Todos sabemos que en ese contexto había y en ese momento histórico había muchísimos de pueblos que habitaban el continente americano. Ese hecho histórico se conoce como el descubrimiento de América o la conquista de América y todos lo conocemos como el momento en el que Colón pisó el suelo americano. Bueno, desde el 12 de octubre de 1917 se celebra ese acontecimiento histórico en la Argentina y de alguna manera esto se sostuvo todos los años bajo el nombre del concepto de Día de la Raza. Esto fue así hasta el año 2007, en donde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, llamado y conocido como el INADI, presentó un proyecto para cambiar la denominación de la efeméride de Día de la Raza a Día de la Diversidad Cultural Americana. ¿Esto qué implica? Por un lado, dejar atrás concepciones europeístas respecto a nuestra historia. El pensar en celebrar o conmemorar todos los años un acontecimiento que en realidad es visto desde los ojos de la cultura europea y no argentina. Eso por un lado. Por el otro, dejar atrás también concepciones biologicistas respecto de la genética, la raza y conceptos que ya han sido descartados y considerados inválidos por parte de toda la comunidad mundial, porque el concepto de raza es un concepto que, como la palabra lo indica, es racista, es separatista y es erróneo, es inválido porque no existen las razas. Somos todas comunidades diversas en donde no existen los pueblos o las culturas, las condiciones del ser humano en donde seamos todos iguales. No existe la genética pura, la raza pura, la raza impura. Somos todos mezclas. Todos, absolutamente todos. En ese sentido, por eso es el cambio del nombre de la efeméride. Por otro lado, quisiera decir y hablar de la importancia de lo que es la diversidad cultural. ¿Por qué es importante este nuevo nombre y este nuevo concepto de diversidad cultural? Porque por medio de ella se puede apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, de un país o una región, que a su vez a lo largo de la historia siempre se han mezclado y han sido modificadas por otras culturas y expresiones sociales que vienen de otros territorios. Esto quiere decir que gracias a la diversidad cultural podemos darle sentido a un montón de cosas que nos rodean. En nuestro barrio, en nuestra ciudad o nuestro pueblo, en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestro continente y en nuestra condición de seres humanos inclusive. Como dijo Mercedes anteriormente, todos somos diversos, todos somos distintos. No hay nadie igual que vos, que yo, que mi hermano, que nuestro compañero. Somos todos absolutamente distintos. Y en esta condición de ser distintos, también podemos encontrarnos como pares. Además, está la contradicción misma de pensar que en que seamos todos distintos, somos también todos iguales. No nos vemos de una manera inferior o superior respecto de cómo somos culturalmente, cómo somos desde el exterior y desde el interior de cada uno. La diversidad cultural es entendernos a todos nosotros como pueblo de una nación y como seres humanos del mundo. Primero, quisiera decir que hoy no es un día para festejar, quizás ya lo hemos mencionado, por el hecho de lo que ya acabo de explicar, que tiene que ver con que no es un día que se celebre. Pero lo que sí podemos, en todo caso, llegar a celebrar hoy es la diferencia y podemos llegar a celebrar que la cultura latinoamericana es una cultura diversa. Y eso es algo que sí podemos destacar y mantener con orgullo. Pensar en que es un orgullo como pueblo latinoamericano y como argentinos, contar con una diversidad tan grande de culturas y tan rica que nos hace y nos da a nosotros una identidad tan especial y tan enriquecedora como cultura. Gracias.